Continuamos con la información que tiene que ver con cultura, entretenimiento. Les traemos música desde República Dominicana. Nuestro amigo Chaco irá presentarnos un nuevo trabajo musical llamado Como Tú. No hay dos, Chaco, mi hermano. Qué gusto tenerlo por acá. Bienvenido. Gracias, gracias. Primeramente, gracias a Dios y después a ustedes, los medios de comunicación, por hacerse eco de este producto que estamos trabajando ahora y es increíble la aceptación que ha tenido. Chaco, trabajando. Muy bien, Chaco. En la música nueva, Como Tú no hay dos, hablemos de eso, Chaco. Como Tú no hay dos, es un tema que surge aquí en el estudio, de la mano del medio producer, 3D Music y Slow, que son mis productores, mis manejadores y la compañía con la que estoy ahora. Y yo en la composición, estábamos aquí, uno hace las ideas de acuerdo a las experiencias que uno vive, de eso se trata. Y pues ahí mismo surgió, me acordé de una muchacha que tuve, que me hizo bien, pero vamos a montar esto. Y cayó como nido al dedo a la pista que estaba elaborando el productor aquí. Yo dije, ese es el tema. Ah, tema para enamorados, Como Tú no hay dos, como tú dices, un homenaje al amor también, Chaco. ¿Eh? Un homenaje al amor. Sí, exacto, de eso se trata, sí, el tema. De que como ya no hay dos, de que me trató de lo mejor y que es increíble. Hablemos de los sonidos que incluyes en el tema, Chaco. Sí, incluso en varios sitios ya me han preguntado de por qué una guitarra de bachata, por qué esa mezcla. Y es que yo me identifico con ese saborcito de nosotros, caribeño y cosas así, que si tú te fijas, Romeo lo utilizó en uno de sus éxitos que había tenido con Don Omar, ella y yo. Y yo dije, bueno, ¿por qué no revivir como ese matiz de instrumental así y esa buena combinación que tuvieron? Y me cayó muy bien, la verdad. Fue increíble, es increíble la experiencia, sí. Hablemos de la producción del video. ¿En dónde se hizo? El video. El video me trasladé hacia Montecristi, República Dominicana Montecristi. Ya los muchachos de producción de video ya tenían como una idea de que miren el paisaje y qué sé yo cuánto. Y yo, bueno, pues vamos a echar un vistazo. La cuestión fue que me moví, me trasladé allá. Fue increíble la experiencia de esos paisajes, el buen trato de la gente, el buen servicio. Quedé hasta con ganas de volver. El trabajo para ese público de Colombia también, que me tiene, ya tú sabes, me tiene que cuándo que voy, que cuándo que voy. Vale, Chaco, mi hermano, muchas gracias por estar con ustedes en el canal CNC, qué chévere. Gracias. Ahí está los televidentes. Entonces, Chaco, presentándonos como tú, no hay dos en las cámaras del canal CNC de manera virtual desde República Dominicana para todos ustedes. Invitación para seguirlo, porque viven muchas sorpresas para el 2023, noticias que tienen que ver con cultura y entretenimiento. Es que tú me tienes loco, tú te pones la vida cuando yo amo el pozo, es que como tú, no hay dos, me pongo nervioso que solo pienso en el estilo, no soy yo.